En la área de los pavos reales Mira aquel café, eso es bien extraño Ahí está un café Estos son los varones Ah, aquella es hembra, ¿verdad? Es hembra, entonces, es café Color café Mis, mis En la casa de las casas, en casa de cuando les digo mis Mucho menos el pavito Ahí están los pavos Los pavos Los pavos Ah, ya lo vi ¿Qué pasa?